Sean bienvenidos a otro nuevo video Amigos Pues como ven ya no había subido videos Y pues hoy vamos a hacer nuevos Si me ven así morenito Es porque pues fix zapan y me quemé algo Un poquito quemado Pero pues hoy el video Tratará de tipo de música que me gustan Y cosas así Y pues antes de empezar el video Quiero mandarle un saludo A José José Fuentes que me estuvo apoyando ¿Quién más? Hay muchos saludos el día de hoy Y pues vamos a mandar saludos Hasta Culiacán Sinaloa A un amigo Que se llama Déjenme chicar Déjenme chicar Se llama Anguel Trini Es un amigo de Culiacán Se suscribió al canal Está siguiendo Muchos saludos Y pues vamos a empezar el video Y pues hoy será El tipo de música que me gusta Y pues a mi el tipo de música que me gusta Pues escucho de todo Eh, me gusta más la cumbia La banda y la electrónica Y pues una que otra de maná Eh, la que me gusta de maná Era de esta de Rayando el Sol No sé si ya la han escuchado Pero pues a mi en la personal pues me gusta mucho Es de Rayando el Sol de Maná Creo que esta canción está Pues para mi se me hace interesante Sí, chida la canción Eh, cuando te da de Rayando el Sol La cosa más bella También es una canción muy chida Eh, discúrpeme pero pues También no sé poner los videos aquí al lado de la pantalla Pero ya pronto estaré mejorando todos mis videos Eh, la de electrónica que me gusta Es una de Burn and Heart Que se llama Se llama Neu 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 Pues Me gusta el sonido mucho Lo bien Esa canción está chida Sí, súper bien Estaba viendo mi quemado Lo bien Tiene un quemado, amigo Ese es el sonido que me gusta Ya nos adelantamos a los fundidos Estaban planeadas las cosas Pero pues Cambio todo Se que En Semana Santa no subí videos Porque pues como ven En todos lados hacen la representación De la vida y muerte de nuestro señor Jesucristo Y pues yo estuve participando Y pues no me daba tiempo de grabar Pero ahora si ya estoy grabando Este video apenas se me ocurrió ayer De que tipo de música me gusta Pues estoy haciendo Pero como les vuelvo a repetir Disculpenme si todavía no se ponen los videos Al lado Pero pues ya un día de estos aprenderé Y haré otro video nuevo Espero les esté gustando este video Si les está gustando denle manita arriba y suscríbanse Y ahora vamos con la parte de la banda Que creo que la banda MS Pues hace canciones muy buenas Por ejemplo a mi me gusta más la de Mejor me alejo O la de Solo Converte Solo Converte pues Me acuerdo varias veces Pero se la dediqué a una de mis novias Perdón si me están viendo una Esa es de mis éxito eso Pero la de Solo Converte Este pues si está chida O la de Que Fuimos También está chida Por ejemplo Bueno se las pongo ahí Para que Todavía no sé ponerlas aquí Les vuelvo a repetir Pero pues Un día de estos aprenderé Pues creo que no soy un gran youtuber todavía Pero creo que vamos a empezar Poco a poco Creo que se van dando las cosas No sé Que otra canción me gusta Sería la de Una de los temerarios No sé por qué Me gustan los temerarios Pero pues también hacen cosas chidas Por ejemplo La de los temerarios Sería la de Que de raro tiene Eh Canzún bonita Padre Esta es chida Eh pues Creo que Es la parte de música Que me gusta Ahora Películas favoritas Pues mi primer Película favorita Sería la de Avengers Infinity Wars Me gustó mucho más Cuando sale Spider-Man Pero muere Y si no me quiere ir Señor Star Vean mi barba Ya me la voy a quitar Ya no me gustó Como se ve Vean 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 Díganme si me la quito O no Pero pues Aún así Pues si me la quiero quitar Bueno Seguimos Este también Mi película favorita Fue la de No manches Frida 1 La 2 No he tenido Posibilidad de ir a verla Pero pues De un día de esas Me aviento a verla Eh La que pienso ir a ver Es la de Infinity La de ¿Cómo se llama? Oh no me acuerdo Como se llama amigos Voy a ver Es que no me acuerdo Avengers 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 En Gam Si ya me acordé En Gam Este Es una película Pues se ve chida Se ve que va a estar buena Interesante Creo que Todos me lo que me han comentado Creo que Se va a morir Iron Man Pero esperemos Si no se muera Porque Es importante En la película Si se muere Pues va a morir El queso Eh Que otra cosa Pues Yo soy de Toluca No les puedo decir El lugar todavía Pero pues A los que saben Pues Comenten De donde soy Para que no lo diga yo Y pues Hasta aquí El video de hoy Espero y les guste Si les gustó Manita arriba Y si no Manita abajo Es aceptable También Comenten En los comentarios De que otro tipo De videos Quieren que haga Muchos me han comentado Que retos Pues haremos de retos Y Si quieren que haga de retos Comenten abajo Sus retos Y si los cumpliré todos Eh Pues Espero y les guste El video La verdad Este video Fue imprevisto Para que hubiera un video En el canal Tan siquiera Porque pues Ya había Quedado sin videos Pero Todo va a salir bien Este video Casi Ayer fue planeado Hoy fue hecho Hoy que es Que día es hoy amigos Es 25 de abril Osea Fue planeado Aproximadamente Hace 12 horas Era En la madrugada De hecho Fue en la madrugada Cuando lo planeé Dije Pues vamos a aventarnos Un video De que tipo de música Me gusta No Cosas así Películas Pero si les gustó Manita arriba O manita abajo Es aceptable Todo Suscríbanse A este canal Y les estaré Dejando mi facebook Abajo Porque todavía No tengo Ni instagram Ni nada De esas cosas Pero les estaré Dejando facebook Y en los comentarios Pues ya saben Comenten Que tipo de retos Quieren que haga Si quieren que los haga En mi casa En la calle O que vaya A otros lados Pero Mas seguro Van a querer Que los hagan En la calle Y pues Vamos A ver El nuevo Video Amigos Muchísimas gracias Para todos Por su apoyo Ya somos 172 Escriptores Así que no es mucho Pero Poco a poco Vamos a darle Primero adiós Todo este proyecto Va a salir muy bien Y creo que ya Volvió a mencionar Como 20 veces La palabra Y pues Disculpenme Pero creo que En todos los videos Van a estar Escuchando esa palabra De y pues Porque pues Ya ven Lo volví a decir No me salen Otras cosas Pero Acostúmense Porque en el video Van a estar saliendo Muchas cosas De y pues Así que Muchísimas gracias Amigos Los quiero Y Vámonos